Por eso yo les decía dónde iba a entrar una pista de patinaje en DH, porque el espacio era cortito y lo que supuse, se dio. 5 grados. Se siente como 4. No está tan frío. Ok, hoy nos vamos a un mirador, así que tenemos que ponernos toda la ropa posible. Esta es la de G.I. Joe. Como siempre, estamos tarde. La guerra de observatorios ha comenzado, ¿verdad? ¿Se acuerdan del summit? Pues el summit se ha estado llevando todas las palmas desde hace ya un año y poco más. Por las vistas que tiene y toda la experiencia que ofrece. Entonces todos los observatorios, los miradores, los edificios han comenzado a implementar nuevas cosas para atraer al público y que los creadores también vayan a hacer contenido para poder promocionarlo. Porque la verdad, ahora que el 2022 ha regresado, ha regresado con fuerza, también ha regresado con fuerza la oferta de muchas cosas. Y ahí, ahí ganamos todos nosotros, en esta competencia de... ¿Qué pasó? ¿Te debo dinero? ¿Te debo dinero? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, claro. ¿Dónde eres tú? ¿Ecuatoriano? Bueno, mucho gusto, hermanito. Que estés bien. Cuídate, con suerte. Con suerte. Los usuarios ganamos. ¿Por qué? Porque nos dan mejores servicios sin que suban el precio o los precios bajan también. Fuerte mejora para todos nosotros, ya sea residente o turista. Así que estoy yendo al DH, estoy en Hudson Yards. Abre. Bueno, el DH acaba de inaugurar una pista de patinaje. Lo que sí sabe es que la vista sí es bonita, pero es lo único que es bonito de todo esto. Arriba, no sé dónde va a entrar una pista de patinaje porque lo que recuerdo de este mirador es que es muy chiquito. Pero cuando vi, dije, ¿qué no vamos si hacemos el DH de nuevo? He ido solamente una vez y no me fue tan bien porque fui en invierno y estoy yendo de nuevo en invierno. Pero con una pista de patinaje adentro, pues vamos a ver. Es la pista de patinaje la que están diciendo, eso es lo que dice en el aviso. Es la pista de patinaje sobre hielo más alta del mundo. Déjeme corroborar esta información. Ok, no tengo que corroborar nada. No es de más alta del mundo, de Nueva York si lo es. Y no es de hielo, es de un material que asemeja la sensación al hielo, pero ya lo van a ver. Bueno, no lo sé. Está en el piso 100. Para los que preguntan si el DH, perdón, el bezel alguna vez abrió, pues yo no vengo por acá hace mucho y sigue cerrado. Aunque todavía quedan decoraciones de navidad. Bueno, esto es otra cosa que ofrece el DH. Eso sí no lo hago yo, que se llama The Climb, City Climb. Me parece un poco arriesgado. ¿Qué hacen ahí? ¡Tírate! No, no, no. Para mis intereses personales, todavía quiero, tengo 35 años, pero vamos a ver dónde está. Tenemos que subir. Estamos con Pulpín, señores, ¿sabes? El mejor fotógrafo de la 44 con Broadway, porque en la 45 hay otro, en la 45 hay otro. No creo que el DH sea muy estricto con el tema de las horas, porque mi hora es de 3 a 3 y 15, pero la última vez que fui había tanta gente que entré como una hora después de la hora que decía en mi ticket. Esperemos que pase lo mismo hoy. ¿Sabes patinar tú sobre hielo? No, nunca lo he hecho. Bueno, me diga nada más. Pero... Sí. Llegamos... Bueno, ¿por dónde es? Por allá. Por allá, sí. ¿Estás bien? Sí. Dos. Ok, gracias. A veces es por la foto, por la foto. Gracias. Gracias. No hay fila, eh. Primera vez que veo que no hay fila. Creo que no hay fila uno porque es invierno y otro porque está nublado. Así que mucha gente ha decidido no venir o ha cancelado o ha puesto su... Acá, hoy. No hay nadie que no. Hoy dice exit. Acá. Calidad, bro. La verdad. Gracias. Hoy chiquitito. Ya me lo imagino. Ya me lo imagino de Ronen acá. Ok. Ok. Por eso yo les decía dónde iba a entrar una pista de patinaje en DH porque el espacio era cortito. Y lo que supuse, lo que supuse era... Se dio. Esto, esto es, debe ser pues el tamaño de mi departamento. Es pequeñito. Claro, esta, lo que aquí tienes así de entrada, de entrada, es la vista. La vista de esto. Claramente, tú pagas la entrada al DH, puedes usar el mirador, pero tienes que pagar, claro, el alquiler de equipos. Ese es el truco. Le han puesto algo más para hacer, pero tienes que pagar extra. Qué tal vista, ¿eh? Qué tal vista, bro. Otra cosa, no es hielo. Material que asemeja al hielo y puedes patinar con los patines, pero parecido al hielo. Ahora sí, ¿eh? Es increíble porque yo le dije, arriba debe ser mucho más frío que abajo. Pero miren, me saqué los guantes y nada. A la vista, ¿eh? Vistec. ¿Qué tal bistec? Pero está, está vacío. Y... Miren, chicos, yo cuando vine en pandemia, pues todo esto estaba cerrado, nunca pude subir. A esta escalera. Y la verdad que tiene tremenda vista. Esto como que le da un plus al DH. Tiene tremenda, tremenda vista. Y todavía no hemos subido todo, vamos a subir tú. Miren esto. Sí. Ah, tremendo. Ya. Ya que la pista ha sido... No era lo que esperábamos. Vamos a tomar fotos, vamos a divertirnos. Ah, qué chévere. Mira, compatriota de Perú, arriba en el DH. ¿Qué parte de Perú? Bien. Ah, Perú. ¿Con todas las familias? Ah, buena onda. Voy a hacer lo que no pude hacer. Es que la vez pasada, la vez pasada, el vidrio estaba súper sucio. Entonces voy a ir a nada. Ahora está limpio. Ahora sí lo voy a intentar. Ah, es que de verdad. Mira, mira, para que veas. Bueno, dice que tú eres valiente también. Es que sí se mueve. Es como que está flojo. No te parece flojo. No creo, eh. Wicked. No, la verdad no puedo ir para abajo, eh. Bueno, ya está. Lo logré. Pánico, pánico. Lo logré. Lo logré. La vista de arriba me gustó un montón. Esa es la foto que todos se toman. Y esa es la foto, digamos, la foto famosa del DH. Que te paras ahí y te toman desde adentro. Así que vamos a tratar de imitarla. ¿Dónde está el Pulpín? Vamos a tratar de imitar esa foto, ¿no? Ja. Entonces yo me paro acá y tú tienes que entrar, ¿no es cierto? Y tú me tomas desde adentro o algo así. Espera, espera, te voy a poner un adiós. No, 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 ya estoy. Te voy a poner un adiós. A ver, ahora lo quiero ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, esta vaina no es hielo, entonces es más complicado, es como si fuera plástico, silicona. Mira. Lo que sí sabe es que la vista sí es bonita. Es chiquito, o sea, combinado con el DH, está bueno venir, pero venir solamente para patinar aquí no creo que valga la pena. Si vas a combinar con el restaurante, con el mirador, sí, pero que tu intención primaria sea esta pista de patinaje, no creo que sea. La línea se para cayendo cada rato, ¿no? Probablemente para la gente que no quiere estar a la intemperie. Claro, está bueno porque no hace frío, está calentito, pero no es la misma experiencia que patinar en hielo, hielo, no es la misma, es completamente diferente. Se está matando, brother, se está matando, esta es la octava vez que se cae. Ya sabemos cuánto cuesta, ¿eh? Cuesta la entrada al DH, que es 40 y pico, depende a qué hora lo compres, porque con el atardecer cuesta más, y el alquiler de cositas cuesta 10 dólares. Les digo, no van a estar más 15 minutos, porque la vista es linda, pero es hacia New Jersey, no es esta de acá. Si fuera esta vista de acá, yo me quedaría ahí parado con mis esquizos todo el día. Igual son 10 dólares, para que lo tengan presente, va hasta marzo. Está entretenido, está interesante. Así que voy a dejar ahí en la descripción. Las expectativas no son muy altas, solamente. Vengan, vengan a disfrutar, a disfrutar la vida. Hace mucho que no subían aún esta cosa, qué bonita está hoy día, de noche. Ay, no tienen que pagar el atardecer, pueden venir tipo a las 3 y quedarse una hora, hora y media, y ver esto. ¿Qué hacen ahí? No, no, no. No, ¿qué te pasa? No se ve mucho por esta rata, porque van a hacer todas las reglas. Uy, mira, te voy a... No, me mando a arreglar. ¿Pero lo compras con el seguro? Sí. No, tú sabes. Eso es lo que estábamos viendo ahí, ven. Algún día, ¿tú crees que lo puedes hacer tú? No, mira qué locura, hermano. Ok, mi experiencia, esta vez en el D-H, ha sido mucho mejor que la primera vez que fui, ven. Entré rápido y salí rápido y no estaba haciendo fila para tomarme fotos en los lugares, pues, populares para tomarse fotos, en esas fotos que ustedes quieren tomarse en el D-H. Estuvo buena la experiencia. Añádanle la pista de patinaje, sí o no, pues, la guerra de los miradores ha comenzado, ¿eh? Bueno, hasta marzo al menos eso. Yo creo que esto nunca lo he dicho en un video mío, ¿eh? Pero la comida de Whole Food, la comida de Whole Food es variada, saludable. Es un poco cara, depende, ¿eh? Porque acá no pagas propina, así que es comida rica. Ese es el tema del invierno, ¿no? Frío, calor, frío, calor. Frío, calor, sales de un lugar, frío, calor. Gracias, resilientos. No, hemos trabajado. Yo creo que nos hemos divertido más que trabajar. Estamos con un filo. La verdad que esta vez mi experiencia con el D-H fue muchísimo mejor, ¿eh? Gracias, D-H, por invitarme a la patinada. Igual siguen siendo imbatibles las vistas desde arriba, de cualquier mirador, ya sea cual sea. Sigue siendo maravillosa de noche y de tarde. Ahí está conmigo. Le puse el micro para que hablen hasta que... Bye. Luis. ¡Gracias, D-H, por invitarme a la patina! Buenas y malas noticias. Bueno, como ven, enero no es tan malo para venir. Todo enero y casi todo febrero es la época más barata para venir a Nueva York. Es más, tiene semana de hoteles, semana de Broadway 2x1 y tiene semana de restaurantes que te dan como cupones para ir a ciertos restaurantes que están muy caros y que solamente por estas semanas están muy baratos. Lo mismo con atracciones, no están tan llenas. No vas a pelear para entrar como lo vieron en esta de acá, que mi experiencia fue muy buena. Entré, salir rápido. Normalmente te demoras mucho para entrar y hasta para salir. Y otra cosa, me han estado escribiendo diciendo que con los pases ahora no es que vas y automáticamente entras al lugar. Un compa me dijo que tienen que reservar. Tienen que reservar principalmente las atracciones más populares. Algunas ya se reservaban siempre. Otras como el Top of the Rock, ibas y con el pase entrabas directamente. Ahora me parece que tienes que reservar. Ya sea por la aplicación. Si hay aplicación, no sé qué pase van a comprar ustedes. O tienes que ir directamente al lugar para reservar tu espacio. Ya sea para ese día si hay espacio o para el día siguiente. Se ha vuelto un poco más complicado porque hay mucha gente. Y este año los que vienen a partir de marzo, abril, hacia arriba, hacia diciembre, de temporada alta, comiencen a reservar con mucho tiempo. Si tienen la posibilidad. Estoy dejando un artículo con el tema de la semana. Todos los descuentos de enero y febrero. Y también los pases que están abajo en mi descripción. Los pueden comprar a través de mi link, que son links afiliados. Que quiere decir que el precio no cambia, solamente que yo recibo un porcentaje de comisión por la venta de ciertas cosas. Así nos ayudamos. Nos vemos. Me encantó, me encantó ir al DH. Aunque no era lo que pensaba esa pista, me encantó hacer algo que hace mucho no estaba haciendo. Nos vemos. Suscríbanse. Muchas gracias a los que se suscriben. Comenten, denme gusta y gracias querubines. Nos vemos pronto. Vamos de viaje, nos vamos de gira. Pues, le compré esto para organizarlo. Como les dije, no soy el mejor en estas cosas, pero estamos intentando. Estamos intentando.